Tenemos tres urnas, en la primera urna estarán los tres empleados públicos del premio La Alegría de Servir 2021 en la modalidad de mejor empleado de carrera administrativa en todos los niveles jerárquicos de los cuales usted gobernador tendrá esa misión de darle la suerte a esas dos personas que van a ser las seleccionadas para ir a este intercambio de conocimientos. Entonces yo voy a sacar el primero. Luis Jefe, usted me ayuda para sacar el segundo. Entonces. Arcelinda Perea Escobar. Por segunda vez, ella es de la galardonada. La primera por su proyecto de mejoramiento del servicio que la recibió en diciembre del año pasado. Feliz, muy feliz de estar aquí en este momento. Máximo cuando ya el año entrante me voy, el año entrante me jubilo. ¿Cómo les parece? 33 años en la gobernación de Antioquia. Toda mi vida. Y en esta ocasión, en el Día del Servidor, por ser una funcionaria que trabaja inspirada en la alegría de servir. Para recibir la nota de estilo y para que al final hagamos la foto final. Uno a uno fueron saliendo los ganadores, que recibieron la suerte de mano de alguno de los integrantes del gabinete departamental. Cien funcionarios tenían la posibilidad de ser elegidos y, después de un largo proceso de méritos, esperaban escuchar su nombre como integrantes de la comisión de intercambio que viajará a Zaragoza, España, en los próximos días. ¿Quiénes? Andadí. Silvia Moreno Zapata. ¡Bravo, Silvia! No, pero usted sí se vino vestida para la ocasión. Ella se vino muy preparada, ella sabía que iba a ganar. Desde que inicié el proceso, lo decreté, dije yo me voy para España, me voy para España, en todas mis partes, en todos mis calendarios, en todos mis planeadores. Ese tiempo todo, voy para España. El que me ponían citas, reunión, no puedo porque estoy en España, estoy fuera del país. Y con este mismo orgullo, los 25 funcionarios seleccionados recibieron el certificado que es boleto directo al viejo continente y así continuarán prestando su necesario y comprometido servicio a los antioqueños. Este intercambio que vamos a tener se va a prestar mucho para nosotros dar a conocer lo que es en realidad y nosotros como servidores públicos lo que hacemos aquí, lo que le servimos a la comunidad, al ciudadano y a replicar lo que nosotros hacemos aquí, también a replicarlo allá para que ellos sepan y tengan conocimiento de un pedacito de nuestra Antioquia, de nuestro Medellín y de nuestro país. Espero que ese viaje sea la posibilidad de muchos temas, pero creo que todos confluyen en uno que es para nosotros en la gobernación una alegría y es el crecimiento personal de cada uno de ustedes, como persona, como profesional, como servidor público. Entonces, felicitaciones, que lo aprovechen, que lo disfruten. La alegría de servir es ayudar, estar dispuesto, colaborarle a las personas que llegan, porque lo que nosotros hacemos aquí, lo bueno y lo malo, todo se replica, todo se replica y todo sale, por eso entonces es la alegría de servir, de ayudar, de servirle a la gente, que eso es a lo que estamos y a lo que vinimos aquí. Unidos, Gobernación de Antioquia.